Ate, este 2 de octubre, marca el tren, te avanza país Estamos en proceso de elección, ve y baila mi canción Para mejorar la libertad de expresión Uh-oh, escucha mi canción Uh-oh, y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Menas de seguridad, con la capacidad y más seguridad, ate va a cambiar Y con Franco Vidal todo mejorará Y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Necesitamos un alcalde con la capacidad De buscar un cambio y hablar con la verdad Trabajar, cambiar y mejorar Hasta nuevamente va a brillar Esfuerzo, entrega y dedicación Con Franco nos irá mucho mejor Podremos alcanzar el cambio Franco nuestra mejor opción Estamos en proceso de elección Me baila mi canción Para mejorar la libertad de expresión Uh-oh, escucha mi canción Uh-oh, y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad Franco Vidal, nuestra mejor opción Marca el tren, el tren de Avanza País Y con Franco Vidal avanzaremos más horas Y con Franco Vidal avanzará nuestra ciudad